Hey, que tal a todos, sean bienvenidos una vez más a Planes de Retro y me callo para que aparecen cinemática de la misión número 39. Ok. Ve y roba una lancha de la policía. Bueno, pues para luego es tarde, en todo caso. Simplemente, chicos, agradecerles. Ya cuando grabo este video, ya somos 35,220 y tantos suscriptores. En serio, muchas gracias por todo el apoyo. Vamos creciendo. Dije 25 o 35 mil. Bueno, somos 35 mil suscriptores, así que gracias. Se aprecian un montonazo. Recuerden que siempre pueden dejar su buen like o dislike, estamos en libre expresión. Como yo siempre les digo, lastimosamente YouTube ya quito el contador de dislikes. Pero yo siempre animo a la gente a que exprese libremente su opinión o punto de vista. En todo caso, decirles que después de GTA 3 haré un que otro video de... Tal vez un que otro tutorial como hago de repente. Y seguiré haciendo videos tal vez con Red Dead Redemption y además su expansión o su DLC, mejor dicho, llamado Red Dead Redemption Undead Neymar. O Red Dead Redemption, la pesadilla de los dos muertos o algo así se ha traducido el juego. A ver, bueno, vamos a robar al ancho de policía. De una buena vez. Pero hay que acomodar el coche por aquí para subirme y no rodear. No sé por dónde es la entrada, pero por aquí también puede ser, ¿no? Ahora sí, vámonos. Por cierto, esta misión está algo extraña. Un tipo aventando granadas al mar. Ahorita van a ver a continuación de lo que les estoy hablando. Y después hay que perseguirlo hasta eliminarlo, baby. Parece que por esa parte de acá. Disculpen si por momentos me quedo callado, pero la razón es de que estoy medio concentrado. Y pues no quiero cagarla de repente. De repente hablo ahí es donde se va todo a la basura. Así que, bueno. Yo prefiero mantenerme al margen y a veces enfocarme nada más en lo que estoy haciendo. Ah, su mech. Pues bueno, a encargarse de ese tipo de una vez. Vamos a ello. Venga, venga, se puede, que se puede, que se puede, que se puede. Uy. Ya te tengo bien en la mira, brother. Sale fuego, sale fuego, sale fuego. Bueno, de todas formas el daño está casi lleno. Perfecto. Perfecto. Aquí en pantalla te aparecerá la misión número 40. Recuerda que les hagas un clip de dos en el próximo. Bye, bye. No.